Como parte del XX Festival de La Habana, los periodistas y visitantes extranjeros que llegan a La Habana han decidido trasladarse hoy para Pinar del Río y así conocer de primera mano cómo se produce el mejor tabaco del mundo. Y los invito a que me acompañen ahora en un recorrido por esta hermosa tierra del tabaco. La Habana El proceso de elaboración del mejor tabaco del mundo, el habano, es tan complejo que apenas el 50% de las hojas cosechadas que llegan a las escogidas y los despalillos son clasificadas para ser utilizadas en los habanos. La Habana La Habana La Habana La Habana La Habana La Habana